Chicas, chicos, les traigo un licuado espectacular que le va a dar muchísimo beneficio a su cuerpo. En el caso de los chicos, van a notar mientras más flotoman, cómo van adelgastando. Y en el caso de las chicas, pasará lo mismo. A ambos también les va a ayudar con el estreñimiento. Y en el caso de las mujeres, chicas, si notan que cuando lo están tomando, están expulsando un flúo parecido al moco cervical, esto es, este licuado limpiándole la matriz de frialdad y también limpiando de infecciones. Así que si tienes problemas con infecciones vaginales, este licuado también te va a ayudar. Te limpiará tanto la flora vaginal como la flora intestinal. Así que vamos a ver estos tres ingredientes. Entremos en la vida. Vamos a utilizar papaya, o como le dicen en mi país, lechosa. Estaremos utilizando una taza rebozada de avena integral. También utilizaremos una penca de nopal o alquitira. La papaya es un excelente diurético gracias a su alto elevado porcentaje en agua. Mejora la salud de la piel gracias a la vitamina A. Mejora en gran manera el estreñimiento. La colina es un nutriente muy importante que se encuentra en la papaya y que ayuda a nuestro cuerpo a dormir, mover los músculos, aprender y memorizar. Este nutriente también absorbe la grasa y reduce la inflamación crónica. Con la avena vamos a aportarle a este licuado cremosidad y sabor y todos los beneficios de consumir la cruda. Entre ellos están, reduce los niveles de azúcar en sangre, es nutritiva, ayuda con el cuidado de la piel, alivia el estreñimiento, es rica en antioxidante, tiene vitamina B1, zinc, cobre y hierro. El nopal o alquitira ayuda a perder peso, mejora los problemas de artritis y úlceras, previene la diabetes, mejora la salud del hígado, desintoxica el cuerpo, ayuda con los dolores menstruales, es rico en fibra y contiene clorofila. Aquí tenemos ya lavadito el nopal o alquitira en trozos. Medio vaso de agua para licuar la alquitira y vamos a colarla, por eso la estoy licuando sola. Lo demás se va a licuar bien, bien licuadito porque no se cuela, solo se cuela esta vez lo que es la alquitira, porque tiene unas pajitas muy difíciles de tragar. Ok chicos, ya tenemos el nopal o la alquitira licuada y colada. Y aquí dentro de la licuadora tenemos la papaya picada y la avena integral. Vamos a proceder a echar el líquido del nopal dentro para licuar ya los tres ingredientes y después de ahí, a tomarlo. Ok, aquí tengo el licuado, miren. Miren qué lindo, es algo muy sencillo de hacer. No le pongan azúcar para que sea más natural y le dé más resultado. Ahora, si no lo soportan así, solamente le ponen un poquito de miel. Si es natural, mucho mejor. Vamos a probar. Hago una pausa para preguntarte si ya estoy en suscríbete. Gracias. Ok chicos, las cantidades de este licuado no lo voy a decir específicamente porque pueden hacer una gran cantidad y guardarlo en su refrigerador. Lo pueden tomar, por ejemplo, tres vasos al día por seis meses y notarán maravillas en su cuerpo. Como les dije, van a adelgazar tanto hombres como mujeres. Por otro lado, chicas, prepárense de limpiar su matriz porque van a ver cómo va a salir mucho flujo con este licuado y eso es limpiándola también, tanto de frialdad, como les dije, como de infección. Eso ha sido todo por este video, así que muchísimas gracias por acompañarme. Así que no olviden suscribirse y dejarme su like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!